Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros, pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo. Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. Oye, nos detuvieron, vamos de Matamoros a Reynosa. Nos detuvo ahorita una camioneta con armas largas. Estamos aquí parados. Así está la situación en Tamaulipas. Evidentemente, investigar este asunto, es una camioneta con armas largas. Que fuimos detenidos, nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos bien. Está aquí la senadora Lupita Covarrubias, está el diputado Erasmo. Estoy con la diputada Adriana Lozano. Así están las cosas en Tamaulipas. Ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir. Afortunadamente no pasó a mayores. Tamaulipas vivió una crisis de inseguridad, de violencia. Eso causa la situación en el propio gobernador. Poder judicial que sigue sin resolver una situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas. Urge que se restablezca la paz y la tranquilidad de todas y de todos. La conmemita en Tamaulipas. Todavía se restablezca la paz zanay. Continúnse a la paz. Una situación en Tamaulipas. Teody con racistiones. Gracias por ver el video.